Nos encontramos con el estudiante Valentín Babilonia Rodríguez del cuarto de secundaria del Colegio Nacional Iquitos, quien ha sido ganador de un concurso nacional de matemáticas. Valentín, felicitaciones. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. La verdad, me siento muy contento. Este es mi último año, estoy en quinto y la verdad, salir del colegio con una medida de oro, la verdad, me trae mucha felicidad, muchas ganas de que cuando salga y empiece mi vida universitaria, a darlo con todo. Este es un logro muy importante, tanto para el colegio como para mí. La verdad, el año pasado no pude obtener medalla y este año me había propuesto obtener la medalla de oro. Ha sido tu revancha. Ha sido mi revancha y este año se me concedió ese reto. Oye, Valentín, y tú en tu casa, ¿tienes hermanos? Tengo una hermana. ¿Y qué es tu hermana? ¿También es así cuca en matemática? Ella está en letras. ¿Sí? Ella está en matemática. La contraparte. Cuéntame, tú dices, el año pasado no has logrado tu reto de medalla. Este año si era una revancha, ¿te has preparado más? Claro. Los fines de semana veníamos en los sábados a practicar. Cuatro horas hacíamos las clases. Y también a veces en la noche o en la tarde practicábamos junto con la selección de matemática del colegio. ¿Y cuántos han ido de acá al colegio? A la etapa, bueno, clasificaron tres personas a la etapa regional y a la etapa nacional del colegio solo pasé yo. Mira, ¿y estaban de tres personas del país? De todas, bueno, de, o sea, de todas las mujeres de la región Loreto he sido seleccionado para representar a Loreto. A Loreto, ya. Y en la nacional quedé, obtuve medalla de oro a nivel nacional para la Loreto, obtuve medalla de oro. Entonces, este, con las demás regiones, estudiantes de todo el país, hemos dado el examen de forma virtual. Ya. Algo de seiscientos, alrededor, aproximadamente, seiscientos estudiantes. Y de ahí ha habido, ¿esa ha sido un, digamos, el resultado total o luego han habido etapas? Bueno, la UNEM tiene cuatro etapas, o sea, hay que ir pasando por las etapas. La primera etapa es la etapa institucional, que se da una prueba acá en el colegio, y de acá salen los representantes del colegio. Ya. Esos representantes se van a la etapa provincial, la etapa UGEL. Todos los estudiantes de la UGEL Maynas dan un examen. Ya. De ahí salen los representantes de la UGEL Maynas. Es, los representantes de cada UGEL van a dar el examen, la etapa regional. Ya. De ahí van a salir los representantes para la región Loreto. Ya. Y en la etapa nacional. Claro. Este, ¿cómo ha sido? Ahí han sido ya solamente los que han sido seleccionados acá por, es decir, 24, 25? Han sido doce, doce estudiantes. Ajá, cuatro de nivel uno, cuatro de nivel dos y cuatro del nivel tres. Y de esos doce, ¿tú has sido el ganador o ha habido otra etapa? No, de esos doce, nosotros competimos con las demás regiones. Ya. O sea, no solo Loreto, sino con Lima, con Moquegua, con Guano, con diferentes DREL, o sea, de las DREL, hemos concursado los doce como representantes de Loreto. Ajá. Oye, Valentín, ¿y qué te han hecho tus amigos en tu casa? La verdad, felicitado, ha sido una noticia, me ha tomado por sorpresa, estaba ya casi durmiendo y aparecieron en el portal Minedu los resultados y me emocioné demasiado porque era lo que... ¿Tú querías? Yo quería, me había esforzado, me había sacrificado muchas cosas para obtener este resultado. ¿Qué cosas has sacrificado, Valentín? Bueno, la verdad, como muchos dicen, el tiempo, ¿no? Uno dedica demasiado tiempo a lo que es la matemática. La verdad, mi preparación los sábados, a veces muchos dicen, es sábado para dormir. Entonces, yo me levantaba y desde mañana, como tenía mi pizarra y tenía libros de olimpiadas, me ponía a resolver. Y tarde ya, a veces de las tres, ya recién me distraía un ratito, ahí conversando con los amigos. Ya. Entonces, era, más que todo, este, dedicarle la mayor parte de mi tiempo a las matemáticas. Bueno, felicitaciones, Valentín. Ahora, cuéntanos, te vas ya del colegio quinto y secundaria con este logro, con esta satisfacción que decías el año pasado, pucha, no les acaba, este año ya la tienes. ¿Qué perspectivas para futuro? Bueno, pienso, ingresado a la universidad, ¿no? Estudiar ingeniería civil es una carrera que, bueno, me llama la atención y la que me gusta y contribuir, ¿no? A la sociedad a la loretana, a seguir, de cierta manera, este, quién sabe, un futuro, sacar también nuevos, nuevos, este, estudiantes en lo que es matemática, ¿no? Veo que hoy día hubo un reconocimiento. Veo que viniste con una laptop, un premio. Sí, sí, ahí en el gobierno regional, junto con el gobernador y los directivos de la gerencia regional de educación, nos dieron a los tres estudiantes que tuvimos medalla, una laptop como reconocimiento. Y, obviamente, nos dijeron el agradecimiento y que nos van a apoyar, o sea, que van a apoyar a todos los que es, a todos los estudiantes loretanos a conseguir sus metas. Qué bueno, Valentín, solamente a los estudiantes, a los deportistas. Claro. Las cámaras son tuyas. Invoca a los jóvenes como tú que, si tienen una pasión, el sacrificio que tú dices que te has hecho, luego los logros valen la pena. Claro, este, no solo en matemática, cada persona tiene habilidades escondidas que muchas veces están ahí guardadas y que no saben a relucirse, ¿no? Entonces, uno debe quitar ese miedo, tal vez, este, experimentar nuevas cosas. Por ejemplo, yo en primero, la verdad, tenía miedo de concursar en cursos de matemática, pero experimenté y, pues, pude conseguir lo que más deseaba, ¿no? La medida de oro. Entonces, experimentar, darse ese tiempo. El talento no solo basta, tienes que tener disciplina. Si tú combinas la disciplina con el talento, vas a obtener una combinación muy hermosa que te va a llevar a la cima. Y yo, este, le digo a ustedes que nos ven, a los jóvenes, que ustedes pueden, si tienen metas, si tienen este, objetivos que cumplir, háganlo, denle su tiempo, dedicación y que pueden triunfar también. Valentín, felicitaciones a ti, al profesor Rafael, este, a tus padres, a tus compañeros, éxitos en la vida. Ya, muchas gracias.